Más información www.espemas.com Estarían poniendo un montón las máquinas y hubo un momento, en el caso de Fmás, que me instalé una máquina y le borré el Fmás, obviamente, pasó toda Linux, y yo no sabía lo que era el Fmás en este momento. Entonces, llamé al Sesio y me dijeron que era un programa específico de ellos y que solo andaba en Windows. Entonces, coordinamos para que vinieran ellos a instalarlo en un VirtualBox de última con Windows, pero antes íbamos a probarlo sobre la capa Wine, que es una emulación para que funcionen programas de Windows en Linux. Y con el muchacho del Sesio, lo hicimos la instalación entre parte de lo que yo sabía de configuración del Ubuntu y parte del Fmás, y se instaló y funcionó. Entonces, después se testeó y el primer problema que tuvimos fue que daba errores sintaxis cuando hacías una búsqueda. Al final descubrimos que era un tema del idioma configurado en el Fmás. Una vez que se configuró correctamente, estuvo andando y lo tienen andando. Bien, entonces... Ahí tenés en el Linux. El ícono... ...el export. Estamos con la... ...cuaseña... ...vamos en... ...entro. Y hay diferencias entre usarlo en Ubuntu o en Windows? Ninguna. Lo que vamos a hacer para la búsqueda es en vista general, ¿no? Y sale. O vamos a buscar un expediente que no... ...no se generó acá. Digo, nosotros creamos, vemos, archivamos... Hacen todo. Sí, sí. Traemos, vemos... Hace cuánto... Hace cuánto... Dos años, ¿no? Dos años, ¿no? Dos años, más o menos. ¿Algún inconveniente que hayan tenido? No. No. Pero ustedes pueden crear y todo. La búsqueda la hacemos por el diálogo. Si tienen determinados permisos, los podemos solamente crear, dar movimientos. Pero pueden crear ustedes. Eso no cualquiera, digamos, por ustedes. El servicio se tiene un código. Ahí va. ¿Qué es lo que pongo? ¿Tú lo ponen de Casinelli solo? Casinelli solo. No, no, no. No, no. Ahí. Perfecto. Ahí está. Y acá está todo lo que se generó... ...de Casinelli. ¿Y ustedes pueden imprimir eso acá también? O sea, pueden imprimir perfectamente. O sea, pueden crear, pueden modificar, todos los que tengan permiso de su IDE. Es decir, nosotros, cuando sacamos un expediente, entramos con un IDE, generamos el expediente, le damos... Creamos la tarapita, le damos el movimiento. El movimiento. Después imprimimos el remito, que es el documento que nos van a firmar como comprobante que recibieron. Para que consiga la impresora tiene que estar bien configurada en Ubuntu, ¿no? Sí, 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 es transparente. O sea, las impresoras que tenga Ubuntu las recibe el FMAS. ¿Imprimido? Sí. Y está, en este caso, una impresora compartida y se imprimen de todas las máquinas. Eduardo, ¿el mantenimiento que lleve el FMAS? ¿Vos tenés que hacerle algo o después de los dos años que instalaste tuviste que hacer algo? Nunca lo toqué y sigue así. O sea, cuando reinstalo las máquinas, podría o solo reinstalarse, o simplemente se copia carpeta .wine y arrastra todo. O sea, hay que mantener el nombre de usuario para que simplemente la relación de carpeta no cambie. Música 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 Gracias por ver el video.